Este partido es presentado por Verizon, la red en la que América confía. Y por Heineken. Disfruta Heineken responsablemente. Cámbiate ya a Dish Latino, porque con la oferta para Qatar no te perderás ninguno de los 64 partidos. A un precio fijo de $49.99 al mes, garantizado por dos años. Cámbiate y podrás ganar $10,000 dólares. Además, podrás ver todos los partidos desde tu móvil. Y en la fase de grupos, ver dos juegos al mismo tiempo. ¡Llama ya! ¿Quieres disfrutar al máximo de este partido? Solo dile a Siri. Enciende no molestar. Estamos de regreso.